El Paz de la Paz El Paz de la Paz El Paz de la Paz ¡Para, espos sin vergüenza! ¿Eso es muy hombrecito? ¿Por qué es muy hombrecito? ¿Por qué se me ocurrió? ¡Ay, si se la da de hombrecito! ¡Ay, se mira todo! ¡Pero si! ¡Abusivo el hombrecito! ¡Ay, imagínese besándolas! ¡Ay, pero es que! ¡Ay, encontré! ¡Ay, como que! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo estás a encontrar? ¡Qué besito! ¡Ven! ¡Ven! ¡Hola, México! ¡Uy, por la salida no ha pasado! ¡Un hombrecito, sí! ¡No! ¡Ay, que ando buscándolas! ¿Por qué se ha burlado? ¿Por qué se ha burlado? Es muy abusivo la besó a la fuerza ¡Ay, hombre! ¡Ando buscándolos! ¿Y usted qué hace aquí? Por aquí, esperando la amarilla y ella me recomendaba traer aquí ¡Ah! Sí y... y de verdad, por esa verdad no le iba a pasar a nadie por aquí en carrera ¡No, nadie! ¿Por qué? ¡Ya ratito estoy aquí! ¡Ay, cálmelo! ¡Usted quiere andarse al viento de la casa! ¡Se va a golpear! ¡No! ¡Como despacio! ¡Por ahora la estoy esperando a ella! ¡Tiene que tener cuidado! ¡No se va a dar un cholayón y se golpea! ¡Golpe! ¡Golpe a ella de nuevo! ¡Yo la estoy esperando a ella! ¡Dijo siempre aquí! ¡Porque ella es la que me viene a traer! ¡Ella es la que me viene a traer! ¡Ella la viene a traer! ¡Ajá! ¿Pero no ha venido? ¡No, no ha venido! ¡Ya está tarde! ¡Ya está tarde! ¡Ya está tarde! ¡Pero no la veo! ¡Que venga! ¡No! ¡No! ¿Y vos vas a ir a traer? ¡No la veo! ¡Uy! ¿Dónde? ¡Ahorita! ¡Ella no paga! ¡Pero! ¡No puede arrojarse el mismo uno! ¡Ah! ¡Mierda! ¿No crees que le besen a la fuerza a los hijos? ¡Ah! ¡Ella es la buena! ¡No! ¡No! ¡Ella es la buena! ¿Y qué? ¿Vas a ir esperando a la María? ¡Sí! ¡Siempre esperando a ella! ¡Ah! ¡Pero si quiere yo! ¡Si me molesta! ¡Pues yo lo puedo ir a dejar a su casa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Imagínale entre las noches que la María no venga! ¡Sí! ¡Si quiere yo lo voy a encaminar! ¡Yo lo voy a dejar a su casa! ¡Ay bella! ¡Entonces! ¡Vamos Carmelo! ¡Caminamos aquí! ¡No se vaya a caer! 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 ¡Si Carmelo! ¡Pero yo! ¡No lo puedo dejar que esté solo ahí! ¡Dígame! ¡Le vas a la noche! ¿Cómo? ¿Que te voy a golpear ahorita y no llegamos a la noche? ¡No! ¡Dijo siempre! ¿Qué me voy a pasar? ¡No se vaya a caer! ¡No! ¡Pero si va a Caerle! ¡No se vaya a caer y puede golpearse! ¡Imagíen! ¡Gracias! ¿Cómo voy a tener el corazon de dejarlo allí? ...pues no voy a hacer un buen trabajo! ¡Imagíen! ¡Más preocupación, Carmelo! ¡Pelirioso! ¡Un solayón de acuerdos! ¡ Incladito! ¡Tes que super! ¡Sí! ¡Empeño! A ver, por allá, peligroso, imagínate el bolito ahí en muerto, siga, y como le comenté, la verdad es que llegué a su focada diciéndole demasiado rápido, verme al esquino, ve que la niña va a tener una cantada de agua, Olga va a tener una cantada de agua, y dice que allá está, cuando llega ese hombrecito a besarla, la besó, y no, ella no se desee, la dejó, sino que de repente la agarró y se la besó, imagínese, usted como no va a defender la honra de su hija, sí, pero diciendo, pues no, no, así como usted iba, muy enojado, digo, ay, bien, Carmen, imagínese, a usted no le pasaría eso igual, que le ofendieran a su hija, ay, yo sé, que usted es capaz de todo, siempre digo, verdad, que usted iba por allí, dijo, y yo, pues usted iba muy censurado, pues, imagínese, quién no hubiera enojado, Carmelo, así que le faltan respeto a una hija, o a un hijo, no, a los hijos, no, los hijos, pues tan antes que cualquier cosa, o a creerle, y cuando ella llega llorando, volcándole, contándome que la había besado a la fuerza, no, eso está feo, no, pero no es bueno, dijo, siempre, así, porque muy enojado, hay que arreglar la buena, todo, pues sí, no es fácil, dijo, no, pero imagínese, la persona que no defiende la honra de sus hijos, no, pues, es una mala madre, un mal padre, que deja pasar las cosas así, no, mi hija, imagínese, que yo lo deje pasar eso, siete Así, que el hombre tiene bien abusivo, y él puede hacer otra cosa, la sipota, ¿no? Platican a buenas, dijo y ese hombre que va a entender a buenas, Carmelo? Deja, lo platican, παro de Dios, yo sé, que si algún día usted le pasara eso, si usted intentara aprovecharse de alguien, yo sé, que los papás, lo buscan a usted de bajo las piedras, usted por cobrar cuentas, no, pero sí, pues sí, tengo que no, y va a traer que no se vea a Jaru, no le faltan el respeto a un hijo? Sí, dijo. Ay, Dios mío. Yo creo que ustedes papá también me entendían desde el día de que alguien le faltan el respeto a un hijo, uno está para allá de que hacer a ver qué cosas. Sí, porque el tiempo se nos la abuso. Ay, que vieras que abusivos son. Pero es que es una consideración de que uno dice no, es nomás el último, que va diciendo no, pero... Ah, bueno, Ana Isla, platicando. No, Carmelo, bueno, yo y mi capacidad como mujer que soy, yo como soy, bueno, yo he educado a mis hijos y los he visto desde siempre, yo los defiendo contra quien sea, no importa que sea un hombre mucho, más hay que defender de un hombre que no lo pueda abusar de ella o digamos que la abusen de aquella confianza que tal vez porque la miran humilditas, dice anda, está ahí, ponte, me voy a aprovechar de la humildad. Vaya, pero si es muchacho o es señor, vaya y dijo siempre, hay que platicar porque tal vez supuestamente anda buscando cómo platicar con usted, por lo que... No, Carmelo, platicar, no, no le digo que... Él va agarrar a la fuerza a la chica para darle un beso, pues. Bueno, entonces, debúscalo. AMIGUEL M. si hay viernes, ella esta fue sin vergüenza ¿por qué no le esperaste que yo lo fuera a traer? ella no lo estaba demasiado, lo que pasa es que como se desespera tanto por esa mujer ¿qué le ha hecho a ella? yo haciéndole un favor de no la dejar aquí porque estaba como que era chumpe con el moco gacho allá y miren lo que vengo a lograr de su señora con el moco gacho, por eso no se aguantó allá estaba sentado, yo andaba buscando a otro rato, una rata vieja que me había escapado y le hablé a ella solito ¿por qué no llega? la rata ahí te la echaste a la ola trajiste yo le dije, voy a dejarlo pobrecito, todo mostallito todo yo le dije, ay me espera, yo lo voy a venir a traer así me dijo él, así me dijo que la maría la van a traer pero ella es tarde, le dije, yo lo voy a encaminar yo de buena persona porque como dicen, hay que ayudarle al prójimo ah no, si va a comer siempre como buena samaritana ella siempre le hace favores a la gente yo sí, porque yo así soy porque la verdad porque son sinvergüenzos no eso, ay me disculpa, pero eso no es sinvergüenzada porque cuando yo tenga y hacerle un favor a una persona, yo con mucho gusto loco porque a mí Carmelo como hombre no me interesa y se lo digo a él en su cara pero lo podía traer de la mano y si él me dijo que le dolía mucho porque le habían hecho una limpieza el doctor le había hecho una limpieza y estaba delicado yo por eso lo traía así, porque él nos hubiera caído conmigo lo que tiene los dos, tiene el brazo ah no, él me dijo, qué pena él me dijo, la maría si me lleva, me dijo, si quiere echenme el brazo porque no es el que me golpee, me dice, si le vuelve a abrir eso qué barbaridad yo pensé que me iba a esperar, yo ahí afanada trabajando y él yo ahí lo vi, yo andaba siguiendo un animal que me había escapado nunca pensé de que traerlo aca de una molestia perdiste un y encontraste el otro esto qué barbaridad, usted es demasiado yo me siento libre, libre, libre yo le voy a decir algo, yo hice un favor y la verdad que a mí por atar de buena persona no me gusta que nadie me ofenda y me falta el respeto así que yo, mil disculpas a usted por traerlo hasta acá pero yo nunca pensé que su mujer agradecía el favor que le hace no que insulte, entonces mejor lo dejo y yo me retiro porque yo si ya mañana miro a un pollito rengo pues yo le curo la patita y vaya para su casa pero a mí no me gusta que me julte mal por hacer un favor así que lo dejo Carmelo, es bueno, hay para venir a venir gracias, no hombre, de besos se verán despedidos sinquiera, sinvergüenza para ti la verdad, de besos se van a despedir, qué falta no Carmelo, no, no por la verdad no hombre, si a mí me voy a decirle salud, por la verdad yo no quiero problemas Carmelo, imagínese, yo le vine a hacer un favor pero se ve que ella no es agradecida no, es que yo me lo agradecido imagínese, si a mi compañero de vida me lo fuera a dejar una persona, yo estuviera feliz porque yo sé que me lo hizo llegar con bien a los casos pero esta mujer se ve que no entiende no tiene... no, yo haciéndole un favor haría yo ella no agradece yo agradecido de traerla encima a ella en la época no la traía encima, imagínese que bendición del hombre no, no traía encima a él se llega a caer, ese hombre le prefiere mejor ver muerto a esa mujer a que lo vea abrazado de otra mujer ay no no agradecido mi intención no era hacerlo sentir mal, sino que un favor le estaba haciendo yo nunca pensé que ustedes se iban a molestar así no, pero sí que está feo bueno, yo lo que me da que no sé qué es de verlos muy abrazaditos y eso no se hace es que él no venía ni enfermo como venía abrazándome porque él me dijo me acaban de eso abrir la operación y me han limpiado imagínese, venía delicado y si yo hubiera ido con el tuyo así de abrazadita ay yo agradecida porque me lo llevaron con bien a mi casa yo lo hubiera gracia, muy amable porque imagínese, se cae, se golpea bueno, yo sí quiero a mi esposo bueno, supongamos que tenga lo que se merecen es algo que a usted mire Carmelo yo no quiero problemas con nadie porque la verdad su mujer se ve que no tiene nada así de agradecer a la persona mejor los dejo la verdad solucionen sus problemas usted nada la mujer está más loca que una cabra no Carmelo yo estoy de acuerdo que ella hubiera venido con usted a la par pero ya que lo trajera abrazado eso ya no es cosa de una persona bondadosa siempre ya estaba esperando a usted si, yo iba a ir usted se dijo quizás cuando venían ellos los dos sinvergüenzos yo estaba emparvando la leña ya no la pude terminar de emparvar solo las recogí todas allá ah, sí, ajá y vienen ustedes muy cariñosas ella está abrazadita no, si usted es una sinvergüenzos le voy a hablar con una y otra contándole el respeto a uno como va a ser va a terminar pedo si es que te le hacía para que aprenda a respetar a la mujer de la casa porque la mujer de la casa se merece un respeto me vino agradeciendo yo era que... nada, que agradecimiento usted no se merece ningún agradecimiento usted es lo único que es un gran sinvergüenza no valora a la mujer que tiene en la casa no, usted me inscribió ya se me no fue si, pero yo estaba ocupada trabajando ahí si hubiera que vino lo de mi Alejandro nada, si usted es una leña siana le voy a dar por sinvergüenza porque no respeta nada más yo la esperé y dije que usted nos ayudó que esperé si me hubiera esperado yo no lo iba a ir a traer porque yo no lo iba a traer ¿qué? si la gente estuviera dijo que no que usted no pueda haya sopear también nada porque estaba haciendo agresiva yo no tengo por qué agradecerle a nadie yo lo único que le digo que para que la traía ahí abrazada y la verdad yo les voy a decir algo no es de que yo lo pelee a usted usted tiene que dar a respetar a la mujer de la casa porque el valor es el de la mujer de la casa no debería respetar a las mujeres de la casa y usted encantado de la vida porque lo traía bien abrazadito ¿sabrá a Dios que hicieron más en el camino? ¿y usted venía? nada ¿cómo le venían abrazándose y besándose? ¿como va a ser sencillo en el despacio caminando así? bien sabe usted que si, si usted si, si usted si, yo se pero puede caminar no está en peligro de la escanilla despacito puede venirse caminando no era necesario que a lo trasguiera no ¿como que va a tener algo ahí? si, no va a dar tuñeleño ¿me va a renquear? ¿que renquear? no se merece lástima de nadie ya es suficiente ya es suficiente ya es suficiente queda amarillita ni queda ni nada por favor esa palabra no le gusta en su boca ¿como que no? ¿como que no? agradecer a Kevin a nadie mío déjame aquí por favor se queda afuera vea donde se queda pero adentro no lo quiero ver oye hay que darme una patrón sí no nada va a parar la patrón la patrón la patrón es así no 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 que sino da ¿a